A son feo distraje, a son pie en dan goz, a son feo distraje, son diventa floj, a son feo distraje, como el píter toj, a son feo distraje, ven y montas tris. A son feo distraje, a son pie en dan goz, a son feo distraje, son diventa floj, a son feo distraje, como el píter toj, a son feo distraje, ven y montas tris. A ve del Tchaikovsky, pie en dan molluski, en zema al Bukovsky, a drepe fu whisky al Filip Brunelleschi, que el lustro obeliski, que el ligo Stravinsky, que le pie en dan goz, a son feo distraje, son diventa floj, a son feo distraje, como el píter toj, a son feo distraje, a son pie en dan goz, a son feo distraje, son diventa floj, a son feo distraje, como el píter toj, a son feo distraje, ven y montas tris. A ve del Tchaikovsky, pie en dan goz, a son feo distraje, ven y montas tris. A ve del Tchaikovsky, mezza ya freschi, ma mi mani infischi, ne me al volinsky, que en gripe da Etruski, con roti menischi, el feo tordo soieschi, que el giugacutteschi, insieme a divaschi, e venda bilbao, y compran di chioschi, i giornai polizieschi. A ve del Tchaikovsky, mezza ya freschi, a son feo distraje, 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 son diventa floj, a son feo distraje, como el píter toj, a son feo distraje, ven y montas tris. A son feo distraje, a son feo distraje, a son feo distraje, son diventa floj, a son feo distraje, a son feo distraje, tu me píter toj, a son feo distraje, ven y montas tris.